Hola, ¿cómo están? La intención de este video es que podamos nosotros comprender cómo funciona el contrato forward de tasa de interés. Veremos que el contrato forward de tasa de interés, pues es un instrumento financiero derivado que ofrecen instituciones financieras con la finalidad de que las empresas puedan administrar el riesgo que éstas se enfrentan al momento de tener la incertidumbre respecto a las tasas de interés o al comportamiento de las tasas de interés a futuro. Normalmente las empresas se enfrentan a decisiones de inversión o financiamiento en el que el monto de los intereses, ya sea a cobrar o a pagar, pues es incierto considerando que en la mayoría de las ocasiones estas tasas de interés o las tasas de interés de las operaciones de inversión y financiamiento están vinculadas a ciertas tasas variables que por lo mismo el valor a futuro se desconoce. Entonces, a través del contrato forward de tasa de interés, lo que se busca es asegurar el valor que va a tener la tasa de interés en el futuro. Otro uso muy común que el mercado financiero hace respecto a los contratos forward de tasa de interés es para poder mitigar el riesgo que se presenta o que se exponen los inversionistas o los administradores de portafolios de inversión de renta fija al momento de haber volatilidad en las tasas de interés. Como ustedes saben, incrementos en las tasas de interés, pues traen como consecuencia que el valor de los instrumentos de renta fija o de los bonos disminuya, trayendo consigo una minusvalía en el monto del portafolio o en el valor de los bonos en específico y pues eso, pues para el inversionista, pues va a representar un rendimiento negativo. Entonces, a través del contrato forward de tasa de interés, los manejadores pueden tomar una posición que ante un escenario de incrementos en las tasas de interés les genere un beneficio obteniéndose así una cobertura respecto a su portafolio. Es decir, si el administrador del portafolio compra o asegura a través de un FRA una tasa de interés, un incremento en tasa de interés de mercado le generaría un resultado positivo en su posición en el derivado, en este caso el FRA, y ese resultado positivo, pues lo que busca es disminuir el impacto que puede tener la caída del precio del bono como consecuencia del incremento en la tasa de interés, de tal manera que se contrarresten estos efectos. Sí, ese es otro de los usos. Nosotros nos vamos a enfocar más en el primero que se muestra ahí, en lo que nosotros como administradores financieros identificamos una necesidad de financiamiento a futuro, por ejemplo, y nosotros ante un escenario de incertidumbre respecto al comportamiento de las tasas de interés, pues lo que queremos es asegurar una tasa de interés respecto al préstamo que vamos a obtener en el futuro, de esta manera que podamos tener una mejor planeación financiera. Esto lo vamos a mostrar a través del siguiente ejemplo. Vamos a pensar que es un préstamo, un préstamo a corto plazo, no más allá de un año. Entonces vamos a ver la situación sobre la cual vamos a aplicar el contrato forward, de tal manera que podamos asegurar una tasa de interés. Por ejemplo, la empresa LSMD desea asegurar la tasa de interés de un préstamo que requerirá dentro de seis meses. El monto del préstamo es de 500 mil y el plazo será a nueve meses. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en marzo, este préstamo lo vamos a requerir seis meses después, es decir, en septiembre, y en septiembre vamos a solicitar 500 mil pesos a un plazo de nueve meses, es decir, vencerá aproximadamente en junio del siguiente año. Entonces, aquí en marzo estoy identificando la necesidad de un financiamiento a futuro. En septiembre voy a requerir ese financiamiento por un monto de 500 mil y ese financiamiento tendrá una vida de nueve meses. Vamos a pensar que esta empresa, el SMD, acude a Credit Suisse para realizar el contrato forward de tasa de interés o el FRA. Se encuentra que la tasa que le ofrece Credit Suisse es del 12%. Aquí identificamos la tasa o la podemos de alguna manera mostrar o comunicar a través del término 6K9. 6 significa que el contrato forward vencerá dentro de seis meses y 9 representa el horizonte de la tasa de interés que queremos asegurar. Entonces, a través de la tasa 6K9, la empresa LSMD está haciendo un contrato forward que va a vencer dentro de seis meses en el que asegura una tasa anual por un periodo de nueve meses del 12%. Es importante tener en mente que todas las tasas de interés se expresan anualmente. Hay una serie de preguntas sobre las cuales vamos a mostrar el ejemplo. La primera pregunta es si el SMD deberá comprar o vender la tasa de mercado que existirá en el mes 6 para préstamos a nueve meses. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el SMD cuando acuda a la institución, en este caso Credit Suisse, y les plantee la necesidad de realizar un contrato forward de tasa de interés? ¿Va a querer comprar la tasa de interés de mercado o va a querer vender la tasa de interés de mercado? La segunda pregunta es ¿cuál es el valor del nocional del FRA? Es decir, ¿va a hacer un contrato FRA sobre qué monto? Porque si bien es cierto, está asegurando una tasa de interés, es importante que en el contrato se defina la cantidad sobre el cual se aplicará la tasa de interés que se está asegurando. Después, pensemos un escenario en el que en el mes 6 las tasas del mercado a nueve meses son del 16%. Es decir, la empresa LSMD acude a un banco, vamos a pensar que BBVA solicita un préstamo a nueve meses y BBVA le dice la tasa a la que te voy a otorgar el préstamo es del 16%. Entonces, dado ese escenario, ¿cuál es el flujo que LSMD tendrá al vencimiento del FRA? El flujo con Credit Suisse. Y aquí estamos hablando de la relación entre la empresa y Credit Suisse. La siguiente pregunta, ¿cuál es el monto del préstamo que LSMDA le solicitará a su banco de confianza? Habíamos dicho que es BBVA. Es decir, va a acudir al mercado de deuda, va a ir con BBVA después de haber acudido con Credit Suisse y va a solicitar el préstamo que ya había identificado. La pregunta es, ¿cuál es el monto ahora del préstamo? Si va a ser mayor o menor, dado lo que ocurrió con el contrato FRA. Después, ¿cuánto pagará al finalizar la vida del préstamo la empresa LSMD a su banco de confianza? Es decir, BBVA. Si recordamos, la tasa de interés que acordó con Credit Suisse es 12%. Eso significa que para un periodo de nueve meses, la tasa de interés que realmente va a pagar es el 9%. El 9% de 500 mil son 45 mil. Si sumamos 500 mil más 45 mil, la empresa al momento de hacer el FRA tiene el escenario de que pagará por ese financiamiento préstamo más intereses 545 mil. Entonces, es lo que vamos a mostrar bajo el escenario, primero del 16%, pero también asumamos otro escenario. Un escenario no el que las tasas suben, sino el que la tasa de interés baja y en lugar de 12 pasar a 16, 12 cae a 8%. Entonces, ¿qué sucede si la tasa de mercado dentro de seis meses para préstamos a nueve meses es del 8%? Y otra vez, las mismas preguntas. ¿Cuál es el flujo que LSMD tendrá al vencimiento del FRA? ¿Cuál es el monto del préstamo que LSMD solicitará a su banco de confianza? Es decir, BBVA y ¿cuál es la cantidad que realmente está pagando al finalizar la vida del préstamo LSMD? Entonces, la respuesta de este ejercicio lo voy a mostrar en un video más adelante, detallando todos los cálculos a través de Excel. Si me gustaría que en este momento, pues ustedes intentaran hacer este ejercicio.